Si, si, ah, Navia o Arca Conexión, Mateo o la producción, DJ Parra a los mandos, Eleven, ah, este es mi sueño Entraste solo para ver y ya no quieres más, entonces déjame pasar a mi ponte detrás Ya sabes que yo estoy listo por fin It's my dream, lo conseguiré cabrón, it's my dream, que me escuche la nación It's my dream, it's my dream, it's my dream, este es mi sueño Hay gente para todo, no lo que te pido me sale del corazón Solo lo que vivo es lo que digo la canción, escribo como letras que me valen de guión Cada día que me ciega la pasión, exprimo mi cerebro y se lo bebe este renglón Vaya tío, no me fío de tu don, mira el mío como fluye cuando está bajo presión Es la manera que me sale yo cabrón, he pasado piladoras en la habitación He pasado miles de horas con mi depresión y ahora veo que la herida ya no tiene solución Pero sigo mi camino a lo mejor, no todo lo bueno se va como el vapor No todo lo malo quema como el calor, yo todo lo que tomo me conlleva un dolor ¿Y cuánto tiempo más me tengo que mentir? Dime ¿Por qué si lo hago siento que estoy perdiendo la fe? En trance, paz espiritual, en trance Ya que la fe sea algo personal Escoja la mitad de la mitad de tu materia y tienes a la mano un porcentaje de miseria Grande como feria, duro como serial, duro como ver a un padre con esquizofrenia Entre medias, bajando medias, subiendo a medias, bifando medias, mirando medias, mis baterías La vida en el folio me da la energía Entraste solo para ver y ya no quieres más Entonces déjame pasar a mi ponte detrás Ya sabes que yo estoy listo por fin It's my dream, lo conseguiré cabrón It's my dream, que me escuche la nación It's my dream, it's my dream, it's my dream Mírame a los ojos y dime que no te dañes Con la pena de mi alma no hay calma para nadie El brillo de mi aura puede que te empañe Una jaula encierra hasta el aire Es todo similar a obedecer y eliminarte Cuanta gente no lo sabe y forma parte De este círculo vicioso que nos han de haber configurado en el cerebro con implantes Desde antes de nacer te colocan un chip para someter Te tienen atados labios y pies para que digas y sigas lo que ellos creen Pero yo sueño que tengo libertad Gente a mi lado y son más de cien Entre todos subimos sumando bien Susudando quien tiene el mando del tren Si pudieses elegir Dime lo que harías con tu vida hasta morir Si pudieses elegir Dime lo que harías con tu vida hasta morir Entraste solo para ver y ya no quieres más Entonces déjame pasar a mi ponte detrás Sabes que Yo estoy listo por fin It's my dream Lo conseguiré cabrón It's my dream Que me escuche la nación It's my dream It's my dream It's my dream Gracias por ver el video